Pudimos allí reconocer el esfuerzo de muchas personas que para nosotros es muy importante no solo destacar su labor, sino también tener la posibilidad de hacer que esas personas sean reconocidas en el tiempo y valoradas como lo que son, unos zulianos ejemplares. Muy emocionada y muy honrada por la deferencia de ser designada laboradora de orden en esta fecha tan importante para Maracaibo y además en rumbo a cumplir sus 500 años y trabajando muy duro por eso con todos los maracaiberos. Maracaibo es mi tierra, es donde estoy, es donde nací, es donde me voy a quedar, no me voy a ir. Se acerca una nueva era en Maracaibo y estamos contentos de formar parte y muy agradecidos con todos los organismos por reconocer ese trabajo y entusiasmado por representar ese cambio ante la ciudad. Mi mamá trabajó muy jubilada en la de Maracaibo casualmente. Así que es un reconocimiento que me enorgullece muchísimo como hija. Este importante alardón cobra doble importancia para nosotros y para el gremio zuliano lo dedico al gremio de Agaita en el Zulia. Estoy muy agradecido, muy contento y muy feliz porque hacerle reconocimiento a las personalidades que en realidad están buscando la forma de crear un nuevo formato para que los músicos puedan escucharse mejor. Orgulloso de que la ciudad reconozca el trabajo que hay que hacer por la ciencia y la tecnología. Debemos estar unidos todos y una sociedad colaborativa. El evento estuvo a la altura. Seguimos trabajando por la ciudad de Maracaibo, ahora es cuando vienen cosas positivas para nuestra ciudad.